¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén todo súper bien, aquí les habla Gazzurri en un nuevo vídeo gente y estamos en las recomendaciones de las unidades que estamos, del evento que estamos jugando El Lunatic Front número 8, si no mal me equivoco Y bueno gente, el día de hoy tenemos a Mateus en versión dorada y a el robot de Morden También en versión dorada, unidades que son bastante, bastante interesantes Aparte tenemos un par de unidades PF y las vamos a ver en un segundo La primera unidad que les voy a mostrar es estos, pero antes quiero decirles que Que disculpen por no haber subido el vídeo antes, ya que bueno, llevan una seducía que está el evento en marcha Pero bueno, no pude subirlo por un tema personal, mejor dicho por la pérdida de la selección de Argentina En el mundial, si aquí en Argentina no estaba un poco bastante serio esta cosa Y no estaba bien anímicamente para hacer el vídeo Pero bueno, vamos a ver la unidad que tenemos aquí La primera unidad que les voy a mostrar ahora es el robot de Morden Y bueno gente, esta es una unidad que estaban esperando bastante Ya que es una unidad que le viene a hacer un conte directo a la armadura de pinzas doradas La cual estaba haciendo bastante desastre en el online Disculpen, esta es una unidad que no se caracteriza por su ataque especial Aquí va a poner los ataques que tienen, tiene estos misilazos Y después su ataque especial consta de 4 misilazos, 5 no se No importa eso, la cuestión es que como el robot anterior A lo mejor los old se acuerdan que la unidad de esta original era un desastre en online Cuando, bueno, cuando recién salió Esta unidad en sí es muy muy OP Y cuenta, o mejor dicho, su juego es el ataque suicida El cual como vemos aquí tiene una habilidad para ese ataque solo Es decir, orientada súper súper a la autodestrucción Y al aguante en el campo de batalla Obviamente esta es una unidad que va a salir primero Y es muy recomendable que la saquen primero Y que le pongan este ítem que le da velocidad de movimiento Si le quieren poner este del murciélago dorado lo pueden poner Pero no es recomendable o no necesita Ya que, como dije, no es importante su ataque especial Sí que tenga velocidad y que vaya al frente para ver si puede llegar a la base Esta unidad va a aguantar bastante Ponerle el lago bendito también sería una buena idea Ahora no la tengo, pero bueno, no la voy a poder poner Y esta unidad puede revivir 3 veces Es decir, que cuando esta unidad sea derrotada Se le va a explotar la bazooka Y va a seguir yendo para adelante Cuando sea derrotada otra vez Se le va a salir la cabeza y va a hacer una autodestrucción Pero el cuerpo va a seguir ahí Y va a seguir aguantando Es decir, que son como 3 veces que tenemos que destruir esta unidad Yo se les recomiendo totalmente que la saquen en platino Ya que, como les dije, le va a ayudar mucho Contra la armadura de pinzas doradas Y la siguiente unidad que les quiero mostrar, gente Es el Amadeo Golden Tipo IA Bueno, esta es una versión dorada del Amadeo Que había salido hace poco Yo creo que hace como 2-3 meses atrás Esta es una unidad que en su momento cuando salió Era una unidad bastante buena Y yo la platiné y me sirvió bastante Pero al ser un jefe bastante caro Y que con las unidades de Boxcrone y todo eso Lo dejé de utilizar Sin embargo, lo tengo ahí Y lo puedo utilizar en cualquier momento Y este jefe La particularidad que tiene Bueno, uno, la primera y directo Que es lo más importante, a mi parecer Es que le baja el AP al Morden Dorado Y bueno, esa es una buena estrategia en el campo de batalla Pero, hablando de esta unidad Es simplemente muy parecida a la otra unidad Como podrán ver Hace el ataque de los láser El cual, bueno Hace un daño continuo como el otro No, nada que cambie aquí Pero aquí, como verán Tiene una ballera Que esta ballera Consta de dos ataques Uno que hace su La activa La primera vez que hacemos su ataque especial Va a activar la ballera A ver, yo no se puede ver Aquí lo vamos a ver de nuevo Como verán ahí El primer ataque especial Que nosotros hagamos con esta unidad Va a activar la ballera Que no quiere decir Que no le vaya a hacer daño Sino que cuando Ejecutemos un ataque especial Como verán aquí Cuando hace estas ondas Va a ser indestructible Por un par de segundos Que puede ser útil En alguna jugada La verdad que puede ser útil Ahora les voy a mostrar El otro Amadeus No sé si lo puedo encontrar Ya previamente Si lo muestro ¿A dónde está el otro Amadeus? Me parece que yo lo pasé ¿Dónde está? ¿Dónde están? No lo puedo encontrar El Amadeus Quizá me lo pasé No sé Aquí está Ya lo había pasado como dos veces Este Amadeus Como podrán ver aquí Cuenta de este ataque El cual es igual Idéntico al otro Sin embargo el otro Un poquito más poderoso Y como verán Tiene la onda Esta onda que está haciendo aquí Mientras cuando El dorado A diferencia de este Va a tener la ballera en frente Lo cual no le hará daño Eso es lo que yo asumo Ya que la verdad Lo he probado varias veces Pero no Nunca hay una unidad Que me haga tanto daño Para ver si es verdad Que la ballera Ya existe todo O no Pero bueno Ya lo vamos a ver En un segundo Pero lo ideal Para esta unidad Sería utilizarla Con el Morden dorado En platino Y esta unidad Que le hace Tim Para poder bajar Mucho más su AP Esa sería una De mis estrategias Y yo diría Que sacarlo en plata Está súper súper La otra unidad Que tenemos gente Es el especial De Marco Gordo Ya era Casi el antiúltimo Que nos falta Lo único que nos falta Es la especial De Fio Gorda Pero bueno La cuestión gente Que esta unidad Ha venido para ser El nuevo tanque Del Ejército F Ya que la verdad Aguanta muy mucho Y es bastante Bastante barato Como pueden ver Tiene 160 En marco de bronce Y se le resta Unos 24 de AP Ya en platino Se que va a tener Un AP de 140 140 Y Bueno no sé cuánto No quiero hacer cuentas Ahora es un malo Tengo que ver La cuestión gente Que esta unidad Es muy 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 tanque Como pueden ver aquí Recupera 2.5 A nivel 1 Cada 5 segundos El HP aumenta 20% También hace un ataque especial A recibir un retroceso Eso ya lo voy a explicar Un montón Porque su ataque especial Costa de Curarse O autocurarse Como sea Y aquí es la Última escena El cual es una especie De revivir Que una vez que sea Destruida esta unidad Va a hacer La animación De que va a explotar Pero Se salva Por así decirlo Y vuelve con El 100% Del HP Como podrán ver aquí A ver Aquí dice Que viene con Un 100% De HP Y cuando Lo mejor Va a venir Con creer 120% De HP Una vez que sea Destruida O sea que si Esta unidad Tiene un máximo De Por así decirlo No sé Unos 120k De HP Cuando sea Destruido Volve con otros 120k A ver Que resiste Muy muy mucho Y su ataque Su ataque Conta de Bueno Un ataque De cuchillo Este ataque Que si bien No es su propio Hace un daño Interesante Puede Salvar De algunos Ataques Y su ataque Especial Conta de Una roquía Que lo va a curar Y cura Bastante La verdad Seguramente Que ustedes Ya lo han probado En el United Front Y han visto Que esta unidad Aguanta muy mucho Y está muy muy buena Espero conseguirla Cuando salga Y si de ser así Voy a utilizarla Ya que es muy muy buen Tanque Así que esta unidad Es súper súper Recomendable Cuando salga La verdad Que está muy muy buena Y la última unidad Que les voy a mostrar La unidad Que está en el Box Actualmente La cual es Molly Una chica Del ejército PF Y tiene ataques Bastante Interesante Como por ejemplo Tiene Bueno Tiene la habilidad De estudiar Las unidades Y tiene Bueno Habilidad De esquivar Ataques Como pueden ver aquí Tiene esas dos habilidades También tiene una especie De ballera Que hace ahí Y cuando Cuando tiene Cuando tiene Esa ballera activada Tiene unos 5 segundos Tiene una nueva Como así Dicen Un nuevo Buff Ese buff Lo van a ver Ahí abajo En una especie De icono rojo Que tiene una flechita Que eso me indica Que por 5 segundos Esta unidad No puede ser destruida Sin embargo Esta unidad No está tan OP La verdad Que yo lo he visto En el campo de batalla No está tan OP La cuestión Es que La cuestión Y la forma De derrotar Esta unidad Sería Pelear Con una Edison Como yo tengo Y tratar De estudiar Lo más pronto Posible Ya que De otra forma Se va a ser Se va a ser Indestructible Y bueno No poder destruir Así que La única forma De matar Esta unidad Es Estudiéndola Sin embargo Su ataques No son tan Tan poderosos Así que Esta unidad Es más Orientada Al tanque Así que Si usted necesita Una unidad Que le están Aquí al frente Bueno Esta es su unidad También Su AP No es tan elevado Como pueden ver 400 en plata No es tanto Y se les resta Unos 80 en platino Sería Unos 320 Así que Esta es una unidad Que yo A mi En mi opinión Personal Yo no lo utilizaría Pero si ustedes Lo quieren Es que no están Que pueden Utilizar esta unidad Sin embargo Ha cambiado Un poco El boxcrank También el amigo Aries Me había dicho Algo acerca Del boxcrank Que no No lo he visto Muy bien Pero bueno Te agradezco Aries Y no te respondo Porque El chat De MSA Es una porquería Pero esta unidad Está bastante Bastante interesante En el sentido De el ser tanque Pero vamos a probarla En el postrecu Porque ustedes Seen Una mejor idea De lo que Estoy hablando Y bueno Y bueno Ya estamos aquí En el postrescue Así que vamos A probar Las unidades Tiene Un ejército PF Sería una buena La verdad También han puesto Sofío En el 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 Espero que Lo puedan conseguir Ya que es una unidad Súper buena Como dije antes ¿Por qué no ponemos a Molly Ya que estamos Contra un ejército PF Para ver cuánto puede aguantar Encima el ejército PF Se caracteriza Por no tener Tantas unidades De stun Casi ninguna Parte buena De Molly Así que vamos a ver Cómo podemos Hacer para ganar Esto Va a sacar Marco Así que voy a esperar Voy a sacar A la primera Molly Vamos a ver Ahí vamos Como verán También Cuando dice Esquivar Ataque Es En una especie De escudo Y ahí como verán Estoy haciendo Estoy haciendo esto De la ballera Usa que a morden Sin querer Pero bueno Ahí se Como verán Ahí tiene Este especie De buff Que supuestamente Dice que no le va A hacer daño Supuestamente digo Porque no sé La verdad La verdad que esta unidad Se queda muy atrás Como podrán ver aquí No sé Qué tan producente Se haría esto La verdad que no sé Obviamente está jugando sola Aquí más o menos La unidad No 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 estoy sacando Otras unidades Pero Para ser un tanque Aguanta bastante bien La verdad que Si tuviera Unidades que stuneen Ahí me hubieran ganado Hace rato Pero como verán Es muy muy tanque Sin algo que la stunee Sería imposible Ganar la batalla Pero bueno La unidad es muy tanque Y Se necesita stun Si o si Para poder Vencer Nada más que eso La verdad que Bastante simple A mi parece Vamos a ver Las otras unidades Que tenemos Aquí podemos probar Aquí vamos a probar A Morden A mi Morden También que está En Rango de bronce Pero lo vamos a probar Está mejorado Con todos sus items Que pudieron ver Y también Todas sus habilidades Nivel 50 Así que no se preocupen Por eso Lo único que no tiene Es el marco Pero ya lo voy a sacar Yo lo quiero sacar En platino Voy a ver Voy a esperar Voy a esperar que saque Su Su Pinsas doradas Bueno Ya creo que ya no Pero bueno Algo va a sacar Y van a ver El ataque Suicida que tiene Espero que saque Algo del bot Está preocupando Bastante Ahí está Bueno no Mucho Está cargando Ape como para sacar 90 voces juntos Y yo creo que no va a sacar Nada No entiendo Que onda Pero bueno No entendí Por qué no saco Nada del bot Yo creo que me troleo Ahí pero bueno Vamos a probarlo De nuevo Esta vez Voy a tener que esperar Hasta que saque algo Yo creo que La única unidad Que tiene buena Es el Es las pinzas doradas Así que voy a tener que esperar Hasta que saque Las pinzas doradas Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos a ver Vamos a ver Seguro va a sacar Lo mismo A Marco y a Tarmel Quizá no Me parece que me está Trabaliendo este bot Vamos a ponerlo Más rápido A ver O se buggeó O no sé Qué pasó Unidades tiene Por lo menos Así que no sé Qué onda Ahí está Bueno creo que ya Puedo sacar a esto Creo Vamos a ver Ahí está Ahí viene una unidad Por fin Vamos a sacar Ya solamente Para hacer Un poco de support Ahí atrás Como verán Ahí hace un ataque Suicida Y la armadura Está ahí La armadura no Sino Morden Está ahí Y va a seguir Ahí hasta que se autodestruye Como verán Ahí Se destruyó Se destruyó una vez más Y Una tercera vez Y destruyó a la unidad También Shark Le hizo un poco de daño Pero destruyó esa unidad Que no es No es tan débil Tiene bastante HP Me sorprendió Me sorprendió bastante Como verán Hace falta Destruirla Tres veces A esta unidad Es decir Tiene como Tres Resurrecciones Ahí está Y vimos una Ahí lo van a destruir Una vez más Ahí está Y sigue en el campo De batalla Súper buena La unidad La verdad Que me encanta La verdad Que está muy buena La unidad Y yo les recomiendo Sacar en platino Ya que está Muy, muy, muy buena La verdad Que me dejó Bastante Satisfecho Ya que Se acabó el llenado De la pinza De la pinza dorada Pero bueno Vamos a seguir con el video Y vamos a probar ahora Vamos a probar Bueno Vamos a probar A Amadeus ¿Por qué no? Vamos a probarlo a él Voy a sacar un Morden Solamente para ganar tiempo Esa unidad de Morden La verdad Que también te Te sirve mucho Para ganar tiempo Para Para poder sacar AP Para juntar un poco de AP Ahí está Ole Lo destruyó el Marcelito Estaría bueno Le voy a poner La agua bendita Apenas termine este video Ya que Una buena Producción De esta unidad Está muy bueno 39 ¿Qué hacen las bolitas De fuego? Está muy bueno Está muy buena Esta unidad La verdad Pero bueno Ahora lo importante Es probar a Amadeus Vamos a hacer Vamos a ponerle Su armadura Aquí Vamos a ver Qué pasa Sí Como podrán ver Al tener La armadura Activada Es como si no le hiciera daño Como verán No le hacen daño A Amadeus Ahí de nuevo Como verán No le pueden hacer daño Está muy buena Esta unidad también Por lo que veo Ahí Bueno ahí Como que se le fue un poco La armadura O algo así No sé Pero bueno Vamos a ver Está jugando Amadeus Solo aquí La verdad es que Está muy bueno Su daño Es relativamente alto Pero lo importante Aquí Es que no le hacen nada A los ataques Que yo creo Que es lo que le hacía falta Al otro Amadeus Esta es una barrera Una especie de barrera Y sin embargo Es como que La armadura está ahí Como que tiene un HP propio No sé si lo vieron Ven como que está ahí La armadura Que después se desvanece Súper bueno Súper bueno La verdad que Es otra unidad Que yo os recomiendo Ahora al verla En acción De Amadeus Ya que Me deja bastante Interesado en esta unidad Sin embargo No creo que vaya a tener Tanto sortie Para sacar Los buen platino Si puedo Lo sacaría Pero bueno Vamos a ver Vamos a terminar Esta batalla Al menos eso creo Ahí está la bolita Que yo dije Que no Que no servía Estaba haciendo Bastante Bastante Me estaba haciendo Bastante paro Pero para el sale Ya no sirve más Ahí está Volvió el cañón Chatar a mi A mi deck Es una idea Que me dejó Bastante interesado Amadeus La verdad que No pensé Que iba A resistir Todo el daño Me dejó Bastante Bastante interesado Pero yo creo Que sacándola En oro Está bastante bien Así que bueno Vamos a seguir Con la última batalla Esta vez vamos a probar A Marco Yo creo que Dejé lo mejor Para el último Ya que me gusta Mucho esa unidad También Como Como Morden Creo que hemos tenido Las cuatro Bueno La del Boxcrank Todavía no me convence Mucho Pero Estas tres unidades Las tres últimas unidades Han sido muy buenas Para mi Moverla Aquí vamos a sacar A Marco Total Él no hace tanto daño Moverán ahí Ahí se está curando Él solo Ahora no estoy haciendo nada Yo Vamos a ver si lo pueden bajar A ver Ahí todavía no se murió Ahí sí se murió Él Ahí sí murió Cuando hace esa animación Se muere Pero bueno También se puede curar Como verán aquí No lo pueden bajar todavía Y no lo bajaron Nada Muy buena esa unidad La verdad Muy buena Y eso que está sola Yo creo que Acompañada con otro par de unidades Y un tarma de buff Va a ser muy buena esa unidad Como tanque Yo creo que cuando salga Va a ser muy muy bueno Y ya creo que vamos a tener Dex pf Pero sin ser trash Y la verdad que eso estaría muy bueno Porque hay muchas unidades Buenas pf Que han quedado en el olvido No por su daño Sino porque Son bastante débiles Pero con este marco Yo creo que cambia Cambia todo Así que bueno gente Vamos a darle La última veredicta A las unidades Para poder terminar Y bueno gente Ya estamos aquí Así que vamos a darle La última veredicta A las unidades Pero si me permite Voy a poner Esta agua bendita A mi morden Y aquí como dije Está muy bueno Y con más producción Sería súper bueno Así como está morden Aquí como podrán verlo Sin murciélago Queda perfecto A mi parecer Como dije Esta una unidad Tiene bastante HP Como verán Tiene 77.000 Hay que destruirla Tres veces O hasta que suicida Hace muy mucho daño Y corta a la pinza dorada Es bastante Bastante bien Así que yo digo Que esta unidad Es súper recomendable En platino Si o si Sáquenla Porque si no lo sacan Se van a arrepentir Así que nada más Que decir Esta unidad Súper súper recomendable Vamos a ver Las otras unidades Gente Están al fondo Aquí están En la madera La verdad que me dejó Bastante Bastante Interesado En esta unidad Ya que como podrán ver En su daño No es malo Es como la otra unidad Sin embargo Esta vez Tiene la capacidad De resistir Mucho más al frente Está bastante bueno Sobre todo Si no tienen Un Redhookter dorado Que esté adelante De esta unidad Así que Yo digo Que esta unidad Está buena Consigila Aunque sea en oro Si la van a utilizar Como dije Para que esta sea Su unidad Que vaya a hacer ataque Consigila en oro Platino Si va a ser una unidad Que baje El AP Del Morden Y que le puede También utilizarla Como daño Pero no sea Su unidad principal Entonces saquenla En plata Pero saquenla Si o si Ya que Pueden hacer varios Jugos con esta unidad Así que yo diría Que vale la pena Conseguila Que sea en plata Vale la pena Conseguirla La otra unidad Es Marco Que lamentablemente No lo vamos a poder tener Por un tiempo Al menos que los donemos Obviamente Pero bueno La cuestión Es que esta unidad También es súper recomendable De mi parte Ya que tiene como ver Mucho HP Se cura sola Al hacer un ataque De retroceso Como puede ser El ataque Del cañón Chattache rojo Se curará Automáticamente Algo que está Bastante rotito A mi parecer Y su ataque especial También cura Y también Con un 120 De HP Así que Es una unidad Que es súper Súper tanque Yo creo que Con un Tarma Está muy Muy OP O con otra unidad Que le de un buff De HP Va a estar Muy 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 short Esta unidad Así que yo le digo Súper recomendable También de mi parte Que lo van a tener Que conseguir Todos cuando salgan Acuérdense Guarden Lingotos de oro Porque cuando salga Esta unidad Habrá que obtenerla Si o si Y la última unidad De la unidad Que a mi Más duda Me deja Ya que Es una buena unidad De tanque Pero al ser paralizada La verdad que He destruido Bastante Con una relatividad Fácil Por así decirlo Pero bueno Es una unidad Que estuneé Y es una unidad Que puede esquivar Ataques Así que Yo diría Que está Entre el medio De lo bueno Y lo malo En mi Opinión personal En mi deck Yo no lo utilice Yo no me Oriento tanto En ser defensivo Más bien Me oriento A atacar Y esta unidad A mi deck No le sirve Pero si a ustedes Le sirve Lo pueden hacer El intento De De cómo De obtenerla La verdad que Yo no sé Cómo funciona El nuevo Botcrank Si ustedes Lo quieren poner En los comentarios La verdad que Me ayudaría Pero No sé Cómo funciona Pero si Quieren Asegar Por esta unidad Ustedes Son libres Así que De esta unidad Yo No diré Nada En mi opinión No lo puedo utilizar Pero Ustedes Si lo quieren utilizar Traten De conseguir Así que Bueno gente Así me ha pasado El video Del día de hoy La verdad que Tienen unidades Bastante Interesantes Super buenas A mi parecer Y bueno Nada gente Nos estaremos viendo En el próximo video Espero que todos Puedan sacar Sus unidades Que puedan jugar Y como dije Nos estamos viendo En el próximo video Así que Hasta la próxima Nos vemos